El día de ahora nos encontramos viviendo por novena ocasión lo que es la Feria de la Semilla Gracias a Pundecirán y Ayuda en Acción Pundecirán y Ayuda en Acción ha sido bastante importante para nuestro centro escolar Ya que tenemos cuatro años de estar recibiendo el apoyo incondicional para lo que es nuestro huerto Como muestra de eso en esta ocasión tenemos acá lo que son espinaca, mora, tenemos ajo cebolla, tenemos cilantro y algunas plantas ornamentales Gracias a ellos y al apoyo de los padres de familia, nuestro huerto escolar podemos apoyar lo que es el refrigerio a niños y niñas durante todas las semanas Aparte del producto que el Ministerio de Educación nos brinda, Ayuda en Acción aparte de eso nos ha brindado al igual que Pundecirán Nos ha colaborado con lo que es cambio de techos y construcción de servicios sanitarios que nos contábamos en nuestro centro escolar Nos veíamos con un poco de dificultad porque es bastante difícil poder nosotros invertir Sin embargo ellos pusieron los ojos en nuestro centro escolar y han estado siempre apoyándonos incondicionalmente Les damos las gracias tanto a Pundecirán como a Ayuda en Acción Y esperamos en Dios que siempre podamos contar con una ayuda como esta Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria Trabajando en el campo es más digna la vida